Música Canta Aleluya, Gloria a Jesús Porque la victoria ya llegó Y los ángeles trae la promesión Y hay que celebrar con Cristo Jesús Que la victoria es nuestra Canta Aleluya, Gloria a Jesús Porque la victoria ya llegó Y los ángeles trae la promesión Y hay que celebrar con Cristo Jesús Que la victoria es nuestra Música